Fue controlado el incendio que se registró este jueves en la aguja de la catedral de la ciudad de Rouen en Francia. El fuego inició cuando realizaban trabajos de restauración. Varias unidades de bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. La plaza donde se ubica la catedral fue cerrada al público. Hasta ahora se desconoce qué provocó este incendio. La catedral de Rouen es una construcción gótica construida entre los siglos XIII y XIV. Es el segundo incendio que se registra ahí en la catedral francesa en los últimos cinco años. En abril de 2019 un fuerte incendio destruyó el techo de la catedral de Notre Dame. Ahí en París por el momento no hay reporte de heridos.